Es un diplomado que se va a iniciar del 4 de mayo al 9 de noviembre, todos los viernes de 4 a 8 de la noche. Y decirles que básicamente el objetivo de este diplomado fue justo generar un espacio de reflexión académica en donde se discuta conceptos como son los derechos, qué son los derechos culturales, de qué van. Específicamente nos interesa abordar el tema de derechos culturales que tienen que ver con la cuestión de identidad. Y también empezar a discutir este tema de qué es un megaproyecto. Lo hemos escuchado mucho en los discursos públicos, en los discursos de organizaciones, pero sentimos que ahí todavía hay un hueco de entender qué es megaproyecto o a qué le nombramos megaproyectos y todo programa de desarrollo, toda obra pública es un megaproyecto o no. Bueno, estas son parte de las discusiones que queremos entrar en este curso, desde una visión académica. Y para ello, igual, la planta académica está formada por académicos de instituciones, tanto de Lina, la UNAM, CIESAS. También vamos a tener a funcionarios públicos, vamos a tener a miembros de organizaciones, vamos a tener abogados litigantes. Gracias. 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 Gracias.